Mi nombre es Lisandra Nieto, gerente general encargada de la Oficina de Atención al Ciudadano y bueno, aparte de ser mamá, mi profesión es sociólogo, dedicada al trabajo para y con las comunidades. La Oficina de Atención al Ciudadano no solamente permite atender, permite orientar, permite hacerle un seguimiento a las comunidades y es algo que no lo vemos como un trabajo. Es una pasión que se tiene el trabajar para las comunidades. Mujeres de la Aviación, volamos y vencemos. Mujeres de la Atención al Ciudadano. Mujeres de la Atención al Ciudadano.